Hola, niños y niñas de séptimo año básico. Estamos en la asignatura de religión y vamos a comenzar leyendo el objetivo de la clase. Identifican actitudes de Jesús hacia los demás con las que vemos hoy en nuestro entorno. Vamos a leer las instrucciones. Lo primero que vamos a hacer, vamos a leer un cuento. Dice leer comprensivamente y responder. Lo primero que vamos a hacer, vamos a leer un cuento. El problema de Bea y sus amigas. Vamos a comentar, luego a reflexionar para posteriormente responder algunas preguntas. Después tenemos un cuento con el siguiente valor, empatía. El loro que pedía libertad. Igualmente, vamos a comentar, vamos a leer, vamos a reflexionar, vamos a comentar y finalmente vamos a responder. Después tenemos una fábula, el asno y el caballo. La vamos a leer, vamos a comentar, reflexionar y vamos a comentar la moraleja. Vamos, en la siguiente lectura, vamos a trabajar el valor, la responsabilidad. La lectura se llama La manchas del jaguar. Entonces, tenemos una lectura, vamos a leerla comprensivamente y vamos a comentar, reflexionar y responder. A ver, a ver qué mensaje nos entrega esta lectura. Cualquier duda, lo vemos en la clase. Vamos a leer párrafos en equipo y vamos a comentar. Cualquier duda, me preguntan en la clase online y ahí nos estamos viendo. Espero que lleguen todos. Chao, cariños.